Ya. Tenemos algo siguiente. Tenemos estos bloques donde me dice que es masa. Uno tiene masa M1. Ya estos son datos. A veces le dan datos numéricos, a veces les dan datos como variables. Entonces tienen que trabajar con variables. Después les dice que esto es una masa M2. Y nos dice que se aplica una fuerza F acá. Entonces conocemos la fuerza F y con un ángulo. Conocemos el ángulo teta. Ya. Y el bloque se desliza hacia la derecha. Como estamos jalando así, sabemos que esto va a moverse hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es n sub k. Entonces acá vemos que hay un n sub k. Que también es dato. Y nos pide determinar la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Conocemos, 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 conocemos. La gravedad también conocemos. ¿Y cuál es la aceleración? Bien. Les repito lo que les había dicho en la anterior clase. Estos son pasos, digamos, que les recomiendo seguir. ¿Ya? Identificar las fuerzas que actúan en un objeto. ¿Ya? Y luego dibujar el diagrama de cuerpo libre a cada objeto y aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ok? También es importante encontrar algunas restricciones importantes. Por ejemplo, si estamos en un plano, sabemos que esto de acá va a estar sobre el plano. Esa es una restricción. ¿Ya? Y luego, finalmente, resolver el sistema de ecuaciones. Nos vamos a tener ecuaciones de acá y vamos a resolver. Cuando hablamos de diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Cuando hablamos de diagrama de cuerpo libre. Vamos a encontrar las fuerzas, ¿no? Y vamos a sumar las fuerzas. Y esta sumatoria de fuerzas va a ser la masa por la aceleración total. Y esta. Luego, hay que descomponer. Descomponen todas las fuerzas en X. Todas las fuerzas en Y. Si estuviéramos en tres dimensiones en Z. Y a cada una decimos, esto va a ser la masa por la aceleración en X. Esto va a ser la masa por la aceleración en Y. ¿Ok? De esta de acá, ¿qué van a hacer? Descomponemos. Y luego aplicamos la segunda ley de Newton. Aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, apliquemos eso acá. Tengo dos cuerpos. Empiezo con el cuerpo 2, que es el más sencillo. Tenemos acá la masa 2. Cualquier objeto con masa siente la fuerza de la gravedad. Hacia abajo, que va a ser masa 2 por la gravedad. Vemos que hay una cuerda. Entonces, sabemos que la tensión de la cuerda va a ir hacia arriba. Y no hay otra fuerza más. Dibujo también. Hacia donde se mueve. Dibujo también la aceleración. Y dibujo. Mi sistema de referencias. Mi sistema de referencias lo puedo poner hacia arriba. O lo puedo poner hacia abajo, donde yo guste. Como el movimiento va hacia arriba. Coloco hacia arriba también. ¿Ok? Sistema de referencias. Para el cuerpo. Uno. Hago lo mismo. Tengo el bloque. En el bloque. Que tiene masa. Actúa. Siempre. Una. La tierra está siempre jalando hacia abajo con la gravedad. Entonces, tiene su fuerza gravitacional, su peso. ¿Por qué esto de acá no se va hacia abajo? ¿Por qué no atraviesa el suelo? Porque el suelo está empujando. Hacia arriba con lo que vendría a ser la normal. Aparte de eso, vemos que hay una fuerza F que actúa en el cuerpo. Y esta fuerza F tiene un. Una inclinación que es un ángulo. ¿Qué quiere decir? Tac, 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 tac. Vemos que acá hay una cuerda. Existe una tensión. ¿Ok? Cuando hay cuerdas que están tensionadas, existe una tensión. Les había dicho que la tensión siempre va al interior de la cuerda. Entonces, la tensión acá es hacia la derecha. Algo que luego voy a recapitular. La normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Ya? La fricción es paralela a la superficie. Pero la normal siempre es perpendicular a la superficie. Eso por favor anoten y retengan. ¿Ya? ¿Qué fuerza me estoy olvidando acá? De la fuerza de fricción. Nos dice que existe fricción cinética. ¿Hacia dónde voy a dibujar? ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? Dibujo mi flecha de aceleración. El problema me dice que se mueve hacia la derecha. Hay movimiento. La fricción va a ir en sentido contrario al movimiento. La fuerza de fricción. Cinética. Y ya tengo todas las fuerzas. ¿Ok? Fuerza de fricción cinética contra el movimiento. ¿Qué más quiero decir? Tac, 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 tac. Algo se me ha ido. No me olvido del sistema de referencias. Puedo utilizar esto de acá. Y aplico para aplicar las ecuaciones. Hacer este diagrama de cuerpo libre de manera correcta es el primer paso. Si es que esto hacen bien, esto les va a ayudar a poder plantear ecuaciones de manera correcta y entender el problema. Si es que lo hacen mal, pues las ecuaciones después van a estar totalmente falsas, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Pues aplicamos la ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Acá tengo solamente un eje vertical. Descompongo en Y directamente. ¿Qué fuerza tengo en Y? Tengo la tensión que va hacia arriba, positivo, porque va en la misma dirección que mi sistema de referencias. Tengo el peso que va hacia abajo, sentido contrario, negativo. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Con qué aceleración se mueve esto? Con la aceleración que hemos puesto, A, y se va hacia arriba en la misma dirección que mi sistema de referencias, por lo tanto positivo. ¿Ok? Acá ya tengo una ecuación. Hago lo mismo para el cuerpo 1. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración en X. Ok. A ver, ¿quién me quiere ayudar para que note puntos? ¿Qué fuerzas hay en X? ¿Levanten la mano? Ok. Yo seré. ¿Qué fuerzas hay en X? No bajen la mano los demás. En X sería la aceleración. Ya. La aceleración va a ir acá. Entonces vamos a ponerlo después acá. Ahora fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Ah, la tensión y la fuerza de... De fricción. ¿La cinética? La cinética. ¿La tensión hacia dónde va? En Jocelyn, ¿verdad? Sí. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y para ti, hacia la derecha es positivo. Entonces esta tensión tiene que ser... Sería negativa. Negativa. Muy importante, ¿ya? La fuerza de fricción cinética, lo mismo. Negativa. ¿Ok? Luego, Jonathan, hay una fuerza más que tengo que anotar en X. ¿Cuál es? Sería la fuerza F descompuesta. Exacto. Cuando tenemos un vector que no está en X o en Y como toditos, esto de acá, esto se descompone en una parte en X y esto se descompone en una parte en Y. Esta parte en X, ¿qué va a ser? Va a ser F por el coseno del ángulo. Cuando hacemos trigonometría. ¿Ok? Porque el ángulo está acá. Y este de acá, ¿qué va a ser? Va a ser F por el seno del ángulo. Este de acá es F en X. Este de acá es F en Y. Entonces acá habría que aumentar ese F en X, ¿verdad? Ese F por el coseno del ángulo. ¿Cierto? Jonathan. Sí. Acá no hay nada más. No hay otra fuerza. Esto es igual a qué? A la masa por la aceleración en X. Estoy haciendo esto, pero descomponiendo en X. ¿Ya? O si no lo escribo para que esté bien claro. Lo que estoy haciendo es decir en X vamos a tener que sumatoria de fuerzas. Mejor lo voy a hacer esto. En X vamos a tener que sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, en Y, Benjamín, ¿cómo descompongo en Y? Pues tendríamos primeramente la normal menos el peso y descompondríamos la fuerza con el seno. Ok. ¿Y positivo o negativo la fuerza con el seno? Positivo. ¿Y eso va a ser igual a? A masa por la aceleración. Masa por la aceleración Y, ¿no? ¿Y cuánto es la masa por la aceleración Y? Primero esto. La normal va hacia arriba, positivo. El peso va hacia abajo, negativo, ¿no? Porque para mí este es mi sistema de referencias. Esta de acá es la parte F en Y. Eso va hacia arriba, positivo. Ok. F en Y, positivo. No hay nada más. Y eso va a ser la masa por la aceleración en Y. Jorge, ¿cuánto vale la aceleración en Y? ¿O qué me puedes decir de la aceleración en Y? ¿El bloque se está moviendo verticalmente? No, ingeniero. La aceleración en Y es cero. Es cero. Sería una restricción del... Exacto. A esto me refiero con restricciones. Decir que la aceleración en Y es cero. Es debido a la restricción de que ya sabemos que esto de acá se mueve en el plano. Entonces a veces hay esas restricciones que justamente nos van a dar valores acá. Y la aceleración en X, ¿qué es? Es la aceleración de todo el sistema. Esto de acá es simplemente la misma A que estoy utilizando acá. Porque si esto se mueve a un metro por segundo cuadrado. Esto forzosamente tiene que moverse también a un metro por segundo cuadrado, pero hacia la derecha. ¿Ok? Entonces son la misma A en módulo. No en dirección, pero sí en módulo. Finalmente, fíjense. Tengo acá. Segunda ecuación. Tercera ecuación. Bueno, fíjense. No conozco ni la tensión. No conozco ni la aceleración. No conozco cuánto es la fuerza de fricción cinética. Y no conozco la normal. Tengo cuatro incógnitas. Cuatro incógnitas. Y tengo tres ecuaciones. No puedo resolver todavía. Gael, ¿qué es lo que me falta colocar? Hay una variable en una ecuación. Ok, me falta una ecuación más. Tengo tres ecuaciones. Tengo cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Me falta una ecuación más. ¿Y cuál es esa cuarta ecuación? Cuando tienes fuerza de fricción cinética, ¿qué puedes decir? Que la fuerza de fricción cinética es igual a... A new por la normal. New cinético por la normal. Esa es la cuarta ecuación. Ok. Entonces, añadimos eso. Añadimos que... Esto que sea, tres. Que la fuerza de fricción cinética, esta flecha de acá, es new cinético por la normal. Esa sería mi cuarta ecuación. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. En el examen, hacen esto correcto, hacen esto correcto. Ya tienen por lo menos 80% de los puntos. Lo que sigue, ¿qué es? Es matemáticas. Anotaré, por favor, levanten la mano a todos los que han participado. Jonathan, Benjamín. Jonathan, Benjamín, 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 Benjamín. ¿Dónde estás, Benjamín? Jonathan, Benjamín, Jorge, Gael. Jorge. Gael, 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 Gael. Y Jocelyn. Ok, anotó a todo el mundo, ¿verdad? Me dicen si me olvido de alguien. Ok, ahora, ¿cómo podemos resolver esto rápidamente? Voy a colocar esta fuerza de fricción acá. De acá voy a despejar la normal y luego se va a comparar con esto ya. Fíjense. Tengo campo, sí mejor otro. Puplicar. Lo que voy a hacer primero es lo siguiente. Voy a decir que en tres me interesa saber cuánto es la normal. Fíjense, la normal en los exámenes mucho colocan sin analizar M por G. Y empiezan haciendo esto. Y fíjense, si yo analizo la ecuación 3, la normal es igual a M1G menos F seno por el ángulo. Fíjense, este es 3. Si de acá despejo la normal es M1G menos F por el seno del ángulo. La normal no es M1G. Ok, no siempre es el peso. Ojo. Tengo esto de acá. Lo reemplazo en la fuerza de fricción. Lo reemplazo en 4. Tengo que la fuerza de fricción va a ser new cinético por la normal. Y la normal es todo esto de acá. M1G menos F seno del ángulo. Ok. Luego, esta fuerza de fricción la reemplazo en 2. Reemplazo en 2. 2 es esto de acá. Cuando reemplazo en 2 la fuerza de fricción voy a tener que menos T menos la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción es todo esto. New sub K. M1G menos F seno del ángulo. Más F por el coseno del ángulo. M1G menos F1 es igual a MA. Ok. Y esto lo llamaremos ecuación 5. Finalmente... Tengo la ecuación 5. Que la voy a juntar con la ecuación 1. Fíjense. La 1. Hemos encontrado que era esto de acá. control C, tac, pegar. Esa es la 1 y simplemente sumo 5 y 1 para que se vayan las tensiones. Sumando 5 y 1, las tensiones se van, menos T más T se van a ir y me va a quedar todo para hallar la aceleración. Me va a quedar que menos NUK M1G menos F seno del ángulo. Si no, acá abajo lo haré. Esto si no lo voy a borrar. Ok. Menos NUK M1G menos F seno del ángulo más F coseno del ángulo. Estoy sumando esto también. Menos M2G. Va a ser igual a que? Acá me he olvidado colocar las masas. ¿Cuáles son? Esto de acá es masa 2. Este de acá era masa 2. Sí, masa 2. Y este de acá era masa 1. Es igual a la masa 1. Es igual a la masa 1 más la masa 2. Masa 1 A más masa 2 A. Estoy sumando todo esto con todo esto igual a esto más esto. Es resolver el sistema de ecuaciones. Eso ya han visto en colegio varias veces. Y de acá simplemente la aceleración va a ser igual a que? Va a ser igual a F por el coseno del ángulo menos M2G menos NUK M1G menos F seno del ángulo. ¿Está todo? Sí. Esto dividido. Acá factorizo M1 y M2. Y luego lo paso a dividir. ¿Verdad? Acá va a ser M1 más M2 factorizado y luego paso a dividir acá. Y esa sería mi respuesta. Bueno, la parte matemática un poco largo. Tal vez porque son variables. Pero lo que más me interesa es este planteamiento. Preguntas, por favor. Este problema no es ni muy sencillo, pero tampoco no es muy difícil. Quiero saber si alguien tiene dudas. Jonathan, ¿tienes alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Ya no dije. Olvíde de bajar más. Está bien. ¿Dudas, preguntas, remarcas? Ya. Haremos una pausa. Nos vemos en unos minutos.